En su propia vivienda fue asesinada Erika Carabalí y Nestrosa, quien recibió varios impactos de bala por parte de quien, según sus familiares, era su excompañero sentimental, con el que había terminado una relación de más de un año y que le quitó la vida en frente de sus dos pequeños de uno y cuatro años. La información entregada por sus familiares señala que el hombre también hirió a la madre de la joven. Erika Carabalí y Nestrosa contaban 23 años de edad. Los familiares expresaron que la pérdida de la joven ha sido el peor momento por el que atraviesan e hicieron un llamado a las autoridades. Que hagan una buena investigación y que haga justicia, que ellos en sus manos están la justicia. Su cuerpo fue sepultado hoy cerca de las tres de la tarde, mientras que Aura y Nestrosa, madre de la joven que resultó herida, se recuperan en la clínica Santa Sofía, donde fue llevada.